Distinción diría yo. Muchas gracias. Esta es la historia de una canción, de un señor, pues que no le gusta ver agarrado a la señora que más ama, cuando ya ha tenido una vida o varias vidas. Es la forma de como yo explico la vida mía, para todos ustedes, y espero ya que me suelten la pista, por favor. A veces nos duelen las cosas más de lo que parecen, porque reímos mucho, pero por dentro está la fiesta. Esto es lo que yo vivo. Muchas gracias. Si alguna vez jugué el amor, en esta vida, sin querer o sin pensarlo. Si en esos tiempos, de mis años inconscientes, quedó un alguien lastimado. Ya lo he pagado, ya está saldado, con cada beso y el amor que te estoy dando. Si de repente, por allí, miré una flor, y se me dio por arrancarla. Si hubo un amor, que sin reserva, me dio todo, y lo di por olvidado. Ya lo he pagado, ya está saldado, por cada beso y el amor que te acomodo entre mis brazos. Y es contigo con quien sueño, y me duele hasta la raíz de mis extrañas. Si hubo un alguien antes que yo, si no lo extrañas, me cansino a recordarlo, si podré un día superarlo. Como duele, como duele, que la luna no te la halló en ese campo. Que volaste hacia una estrella, de otra lámpara no. Si algo en mí está equivocado, por mi Dios, que está pagado, desde el día en que te trupe, y en que te amé. Como duele, y me duele hasta la raíz de mis extrañas. Que hubo un alguien antes que yo, si no lo extrañas, me cansino a recordarlo. Si podré un día superarlo, como duele, que la luna no te la halló en ese campo. Que volaste hacia una estrella, de otra lámpara no. Si algo en mí está equivocado, por mi Dios, que está pagado, desde el día en que te trupe, y en que te amé. Como duele, como duele, como duele, ay, me duele. En este escenario extraordinario. Muchas gracias, muchas gracias. Desde el Monterrey, Nuevo León, maestro. En un momento más, esperamos con usted. Un placer, el beso a Armando Manzanero. Qué bárbaro. Qué bárbaro, donde está. Gran final, la imagen de los encendedores se veía espectacular. Y bueno, es un placer escuchar a este gran cantante, gran compositor mexicano y...